esta vez viajamos a tamáncora un pedacito de la costa de perú que usted y su familia ahora la puede disfrutar en macas y toda la amazonía ecuatoriana se trata de una cadena de restaurantes con especialidad en mariscos que tiene ese toque único que sólo la gastronomía peruana le puede brindar iniciamos el primer restaurante con llanzaza luego más luego macas luego puyo luego tena luego la guaglio luego coca es una marca extensa y si toda la amazonía nos vamos luego para la sierra de la sierra a la costa y nuevamente al exterior y es que hablar de mariscos y de perú es saborear esa exquisita parigüela o un ceviche incaico en donde imposible puede faltar el pulpo camarón cangrejo concha langosta almeja mejillón y pescado pero si no quedó satisfecho imposible perderse unas conchas asadas con langostas salteadas el plato especial que hace mancora es los ceviches peruanos en nuestro plato bandera en la gastronomía peruana a nivel nacional y también a nivel nacional de perú a nivel nacional de ecuador lo tenemos en la línea gastronómica de lo que es en la línea de restaurante mancora es el ceviche la parigüela son los platos banderas pero para que la experiencia peruana en ecuador sea completa imposible puede faltar en su mesa una buena cerveza cristal o una cusqueña que aquí también podrá degustarla en un ambiente único rodeado de la paz y tranquilidad de la naturaleza a veces ya no tenemos la necesidad de ir a viajar a perú y chuta porque a veces es complicado el tiempo nuestros trabajos y entonces lo podemos tener en cada provincia y es muy lindo me gusta me gusta estar la gastronomía peruana con nuestra línea esté en cada punto en cada rincón de nuestro país hermano ecuador una iniciativa que nació hace más de cinco años que con esfuerzo y dedicación se fue consolidando y que ahora la marca mancora es reconocida como una opción en el ecuador al momento de elegir ese lugar especial para disfrutar de los mejores mariscos informó robinson rodríguez